Bueno, nosotros ya hemos puesto la documentación pertinente al CENAPI para que la transferencia de titularidad del nombre de Hachamalcu pase a los herederos. Entonces nosotros como herederos tenemos la titularidad del nombre, con lo cual nosotros tenemos que ya ver el futuro de lo que es el grupo, ¿no? Como tu padre ganó el juicio, prácticamente es el único dueño o apoderado legal de los vecinos de Hachamalcu, entonces como él ha fallecido, queda la esposa legal, que es tu mamá. Sí. Entonces ustedes tendrían que ir a la justicia para hacer eso. Estamos nosotros justamente apelando a que CENAPI ya pueda pasar la titularidad porque no hay más, no tenemos que entrar en juicios. Ah, no es juicio. No, no, no es necesario. ¿Qué les han dicho? ¿En cuánto tiempo sale? Nos dijeron que iba a salir en un mes, está retrasándose un poco también, pero yo creo que en estos días ya sale la resolución. Y va a salir a favor de tu madre. Tu madre puede decir, ok, yo soy la dueña y se acabó, no va más Hachamalcu, punto. Claro. ¿Qué decisión tomará? Ahora, una vez que CENAPI salga a favor de ustedes, ¿qué viene? ¿Qué van a hacer? Ya nosotros con nuestros abogados, en cuanto salga la resolución, vamos a ver qué es lo que va a pasar con el grupo. En este instante no puedo decirte. Estamos confiando en que el grupo pueda acoplarse a la familia para poder llevar todos en conjunto esto. Síguenos en nuestras redes sociales. Andrés Rojas presenta.